Tu horóscopo personal de hoy, jueves, los jueves de Ocasus Fusion Bar, donde las mujeres beben totalmente gratis la noche entera. Ocasus Fusion Bar. Aries, exprésate, ya que tus pensamientos y tus palabras están sintonizadas, por lo que no darás margen a errores al momento de comunicarte con los demás. Tus ideas podrían no estar muy a tono con la realidad, pero aún así no dejan de ser valiosas. Tus números de suerte son el 3, el 45 y el 6. Tauro, asuntos del pasado podrían estar afectando tu momento presente. Es tiempo de prestarle un poco más de atención a tu vida familiar y llevar a cabo planes para mejorar tu vida. Necesitas sentarte a escuchar tu voz interior. Y tus números de suerte son el 17, el 1 y el 20. Géminis, todo viaje, sea corto o de placer, está bien aspectado para ti. Mercurio, el planeta de la comunicación, se derrama sobre tu tercera casa, la de la comunicación. Hoy te envolverás en muchas discusiones, en grupo, pero tú saldrá ganadora. Y tus números de suerte son el 11, el 9 y el 30. Cáncer, tu atención se vuelca ahora hacia aquello que valoras. Pondrás todo plan que tú tengas en mente, en acción. Las transacciones serán más elaboradas, ya que tú tienes a Mercurio. En tu casa del amor, de los estudios, se enfatiza lo relacionado a el amor y los negocios. Tus números de suerte son el 29, el 14 y el 3. Leo, te sentirás muy motivada a esforzarte por realizar tus sueños o aspiraciones. Mercurio, entra hoy en tu primera casa, la que ríe tu personalidad, lo que te pone en una posición muy favorable para expresar tu punto de vista a otras personas. Tus números de suerte son el 30, el 26 y el 15. Virgo, lo relacionado con los estudios, con el amor, con el mundo espiritual o religioso, cobra fuerza para ti con la entrada de Mercurio en tu casa 12. Te encuentras ahora a la defensiva, ya que piensas que los demás te atacan al no estar de acuerdo contigo. Y tus números de suerte son el 45, el 7 y el 32. Libra, tus canales de comunicación se activan gracias a Mercurio. Mercurio, gente joven, ingresa a tu vida inyectándote ideas nuevas que podrás adaptar fácilmente a tu trabajo o a tu diario vivir para simplificarte la vida. Cuídate, cuida tu salud y tus números de suerte son el 17, el 5 y el 10. Escorpión, Mercurio, te lleva a hacer planes relacionado con tu estudio, con el amor, con tu trabajo. Piensa bien lo que estás llevando a cabo en estos momentos. Es lo que realmente te gusta hacer. Aprovecha la influencia de las estrellas para hablar con ese alguien especial. Y tus números de suerte son el 12, el 6 y el 23. Sagitario, gustarás de envolverte en conversaciones de amor, de estudio, de filosofía, en donde pueda expresar tus ideas. Gracias a Mercurio, libros, estudios, educación, todo lo intelectual se enfatiza para ti. Todo estará estrechamente relacionado para que salga victoriosa en todo lo que tú hagas. Tus números de suerte son el 38, el 6 y el 2. Capricornio, aprovecha hoy la entrada de Mercurio en tu casa octava, la que tiene que ver con la transformación, con el estudio, con el amor, para poner de manifiesto los aspectos ocultos de la vida. Trae todo conflicto interno a la luz para que todo pase a tu favor. Tus números de suerte son el 21, el 7 y el 16. Acuario, tu palabra será directa, clara, sincera, pero sin toques de ofensa. Te cuidarás de no herir los sentimientos de otra persona y esto te va a llevar a ganar el corazón de muchos. Tus números de suerte son el 5, el 36 y el 1. Pisces, Mercurio, te lleva a concentrarte en los detalles, lo que te va a llevar a trabajar más en el aspecto mental. Quieres ahora que todo sea perfecto, pero esto podría llevarte directamente a la extenuación, tanto física como mental. Cuídate de no criticar. Tus números de suerte son el 9, el 16 y el 22. Sígueme en YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal y compártelo en tu Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.